de suscribir, se fortalecerá. Irapuato es el primer lugar en expedientes abiertos de quejas por violación a los derechos humanos. Es el área de seguridad pública municipal la que acumula la mayor cantidad de quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en los primeros cinco meses del 2016. Las quejas que se han abierto en todo el estado de Guanajuato son 453 expedientes, 120 recomendaciones y 100 expedientes se abren por mes. Los principales hechos que hemos encontrado violatorios de derechos humanos en las recomendaciones se refieren a lesiones, detenciones arbitrarias y negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecida por dependencia del sector salud. En Irapuato durante el 2015 se abrieron 81 expedientes de quejas, en el 2016 van 28 y el año pasado se emitieron 51 recomendaciones y en este van 12. Prácticamente el corredor industrial, vamos a hablar de un rubro que es el de seguridad pública, que es de lo que más se quejan los ciudadanos y de lo que más recomendamos. Y entonces el que más quejas tiene por la policía municipal es Irapuato, luego León y luego Celaya. Pero en el número de recomendaciones, Irapuato sigue siendo el que tiene más recomendaciones en el tema de seguridad pública, luego León y luego Celaya. De las recomendaciones emitidas por la Procuraduría en este año, 44 estuvieron dirigidas a las direcciones de seguridad pública de los municipios, 18 hacia la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 16 hacia la Secretaría de Salud. Además la instancia ha logrado informar en materia de derechos humanos casi a la misma cantidad de personas en relación con todo el año pasado, que fueron 67.554. Fátima Ortiz, Bajío TV.